¿Qué? ¿Ahora cómo estás? Estás plantada por tu historia acabada Y de frente a ti la enorme cuesta arriba Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte Que comprenda tu situación No, te debes de rendir Y sigues siendo tú Persigue tu destino Pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así Que tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más si te has quedado tú Navegando sin razones En el mar de tus porqués Mira en ti Escucha el silencio Tu corazón te soplará las palabras Mira dentro de ti misma y entonces Prueba si alcanzas ¿Dónde te lleva tu alma? Es difícil decidirse ¿Qué es lo correcto que debe hacerse? Si se tiene la cabeza en otra parte Tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa Todo tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir Persiguiendo las estrellas Nunca debes renunciar Cree en ti Escucha en silencio Tu corazón te curará las heridas Mira dentro de ti misma y entonces Prueba volar donde el dolor no te siga No te engañarás Si escuchas atenta Abre los brazos Si es posible que toques Cada mano, cada sueño que quieras tener Cada uno de nosotros te espera Con su corazón Cada vez que dudas y que no sales Prueba a escucharte Tu corazón sí que sabe Tu, tu prueba a escucharte Tu, tu, tu corazón sí que sabe 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 Ya no responde ni al teléfono Vende de un hilo la esperanza mía Yo no creí jamás poder perder así la cabeza Por él Por él Porque de pronto ya no me quería Porque mi vida se quedó vacía Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él Se fue Se fue, se fue el perfume de sus cabellos Se fue el murmullo de sus silencios Se fue su sonrisa de fábula Se fue la dulce miel que provee en sus labios Se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas Se fue y la vida con él Se fue y la vida con él Toda una vida no va a estar sin él En mi verano ya no sale el sol Con su tormenta todo destruyó Rompiendo en mil pedazos esos sueños que construimos Ayer Se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue Se fue y la razón no la sé Si eres de Dios debe acordarse de mí Aunque sé que entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le buscaré, lo juro, le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absenta, sin él Siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Yo le amaré como le pude amar la vez primera Que un beso suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Se fue, se fue, el perfume de sus cabellos Se fue, el murmullo de su silencio Se fue, se fue, su sonrisa de fábula Se fue, se fue, la dulce miel que prove en sus años Se fue, porque no solo sube Se fue, se fue, y mi amor se cubrió de hielo Se fue, se fue, mi cariño y poder Se fue, se fue, y mi amor se cubrió de hielo Se fue, se fue, y mi amor se cubrió de hielo Se fue, se fue, y mi amor se cubrió de hielo Se fue, se fue, y mi amor se cubrió de hielo Se fue, se fue, y mi amor se cubrió de hielo Se fue, se fue, y mi amor se cubrió de hielo Se fue, se fue, y mi amor se cubrió de hielo No, 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 no. Tutto è torno, se ho paura anch'io, e non lo sanno gli altri. Scegli mi, scegli mi, scegli mi, stasera. Noi siamo mappe sulla schiena, una vita dopo cena, siamo quello che ti va. E allora come mai ci hai messo così tanto ad incontrarmi qui, a farne il tuo bersaglio e poi portarmi in alto, che la città è un puntino, lo vedi quanto è bello dividersi un destino. C'è una notte stellata tra le ciminiere, c'è una vita pensata ed una da pensare insieme, ed una da inventare, ed una da capire, ed una da adorare. Io e te, ed una da impazzire, io. Meno male che non vuoi dormire, anche se torno tardi, che non ti fa paura se sto male anch'io, ma che ne sanno gli altri. Adesso tu ti prego, chiamami, 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 bambina. Siamo solo un paio d'anime, siamo solo due metafori, siamo quello che ci va. E allora come mai ci hai messo così tanto ad incontrarmi qui, a farne il tuo bersaglio e poi portarmi in alto, che la città è un puntino. Lo vedi quanto è bello dividersi un destino. C'è una notte stellata tra le ciminiere, c'è una vita pensata, ed una da pensare insieme, ed una da inventare, ed una da capire, ed una da adorare. Io e te, ed una da impazzire, io. E te, mi viene voglia di ridere, noi, ci sembrava difficile, mi raccomando, torna a casa, facciamo un figlio dopo cena, mi raccomando, torna a casa. E allora come mai ci hai messo così tanto ad incontrarmi qui, a darmi il tuo buongiorno e poi portarmi in alto, che la città è un puntino. Lo vedi quanto è bello dividersi un mattino. C'è una notte stellata tra le ciminiere, c'è una vita pensata, ed una da pensare insieme, ed una da inventare, ed una da capire, ed una da adorare. Io e te, ed una da impazzire. Io e te. Io e te. El treno de las 7.30 A scuola il banco è vuoto, un marco è dentro me E' dolce il suo respiro fra i pensieri miei Distanze enormi sembrano dividerci Ma il cuore batte forte dentro me Chissà se tu mi penserai Se con i tuoi non parli mai Se ti nascondi come me Sfuggi gli sguardi e te ne stai Rinchiuso in camera e non vuoi mangiare Stringi forte a te Cuscino e piangi e non lo sai Quanto altro male ti farà La solitudine Marco nel mio diario una fotografia Agli occhi di bambino un poco timido La stringo forte al cuore e sento che ci sei Tra i compiti d'inglese e matematica Tu padre e i suoi consigli che monotonia Lui con il suo lavoro ti ha portato via Di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai Ha detto un giorno tu mi capirai Chissà se tu mi penserai Se con gli amici parlerai Per non soffrire più per me Ma non è facile lo sai A scuola non ne posso più E i pomeriggi senza te Studiare è inutile Tutte le idee si appollano su te Non è possibile dividere La vita di noi due Ti prego aspetta mio amore mio Ma illuderti non so La solitudine fra noi Questo silenzio dentro me E l'inquietudine di vivere La vita senza te Ti prego aspetta mio amore mio Perché non posso stare senza te Non è possibile dividere La storia di noi due La solitudine fra noi Questo silenzio dentro me E l'inquietudine di vivere E l'inquietudine di vivere La vita senza te Ti prego aspetta mio amore mio Perché non posso stare senza te Non è possibile dividere La storia di noi due La solitudine E l'inquietudine di vivere Que ora come stai Plantata per tua storia acabata E di fronte a ti La enorme cuesta riva Te sientes algo sola Sin nadie que se siente a escucharte, que comprenda tu situación No, te debes de rendir y sigues siendo tú Persigue tu destino, pues todo ese dolor que está dentro Nunca debe interferir en tu camino Descubrirás así, de tu historia toda y cada minuto Pertenecen tan solo a ti Más, si te has quedado tú Navegando sin razones, en el mar de tus porqués Mira en ti, escucha el silencio Tu corazón te soplará las palabras Mira dentro de ti misma y entonces Prueba si alcanza ¿Dónde te lleva tu alma? Es difícil decidirse, que es lo correcto que debe hacerse Si se tiene la cabeza en otra parte, tu orgullo que te atrapa Las noches que el dolor te destapa, todo tu miedo a equivocarte Si te vuelves a sentir, persiguiendo las estrellas, nunca debes renunciar Cree en ti, escucha en silencio Tu corazón Tu corazón te curará las heridas Mira dentro de ti misma y entonces Pueba volar Pueba volar donde el dolor no te siga No te engañarás No te engañarás Si escuchas atenta Abre los brazos si es posible que toques Cada mano, cada sueño que quieras tener Cada uno de nosotros te espera Cada uno de nosotros te espera con su corazón Cada uno de nosotros te espera con su corazón Cada vez que dudas y que no sales Prueba escucharte Prueba escucharte Tu corazón sí que sabe Tu, 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 tu Prueba escucharte Tu, 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 tu Tu corazón sí que sabe Tu, 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 tu Tu corazón sí que sabe Tu, 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 tu Tu, 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 tu ¡Gracias! 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 Se fue, se fue. Se fue, se fue. Solo suces. Se fue, se fue. Se fue, se fue. Meno male che non sei normale, come tutti quanti. Che lasci tutto e torni, se ho paura anch'io. E non lo sanno gli altri. Scegli mi, scegli mi, scegli mi. Stasera. Noi, siamo mappe sulla schiena. Una vita dopo cena. Siamo quello che ti va. E allora come mai ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui, a farne il tuo bersaglio E poi portarmi in alto, che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello dividersi un destino C'è una notte stellata tra le ciminiere C'è una vita pensata ed una da pensare insieme Ed una da inventare ed una da capire Ed una da adorare io e te Ed una da impazzire io Meno male che non vuoi dormire anche se torno tardi Che non ti fa paura se sto male anch'io Ma che ne sanno gli altri Adesso tu ti prego chiamami, chiamami, chiamami Bambina Siamo solo un paio d'anime Siamo solo due metafore Siamo quello che ci va E allora come mai ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui, a farne il tuo bersaglio E poi portarmi in alto, che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello dividersi un destino C'è una notte stellata tra le ciminiere C'è una vita pensata ed una da pensare insieme Ed una da inventare ed una da capire Ed una da adorare io e te Ed una da impazzire io e te Mi viene voglia di ridere Noi ci sembrava difficile Mi raccomando torna a casa Facciamo un figlio dopo cena Mi raccomando torna a casa E allora come mai ci hai messo così tanto Ad incontrarmi qui, a darmi il tuo buongiorno E poi portarmi in alto, che la città è un puntino Lo vedi quanto è bello dividersi un mattino C'è una notte stellata tra le ciminiere C'è una vita pensata ed una da pensare insieme Ed una da inventare Ed una da capire Ed una da adorare io e te Ed una da impazzire io e te Ed una da capire Ed una da capire Ed una da capire Ed una da capire Marco se ne è andato in un ritorno più E il treno delle 7.30 senza lui E un cuore di metallo senza l' solare ¡Suscríbete! 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 Prego aspettami perché Non posso stare senza te Non è possibile dividere La storia di noi due La solitudine tra noi Questo silenzio dentro te E l'inquietudine di vivere La vita senza te Te pregunto, espérame porque no puedo estar sin ti No es posible dividir la historia de nosotros dos La solitudine 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 La solitudine